El Instituto Nacional de Calidad recuerda a la ciudadanía la importancia de realizar la correcta segregación de los residuos sólidos para reciclar de manera eficiente y segura. La norma técnica peruana 900-058 sobre gestión de residuos determina los colores de los recipientes que deben ser usados para el almacenamiento de los residuos sólidos en el ámbito municipal. Los códigos de los colores del reciclaje son los siguientes. Verde para residuos aprovechables tales como el papel, cartón, vidrio, plástico, textiles, madera, cuero, empaques compuestos y metales. Negro para residuos no aprovechables como cerámicos, colillas de cigarro, residuos sanitarios, papel encerado y papel metalizado. Marrón para residuos orgánicos como restos de alimentos, restos de poda y hojarasca. Rojo para residuos peligrosos como pilas, lámparas iluminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas, entre otros. No olvides tener en cuenta estas indicaciones al momento de reciclar.